Hola muy buenas, espero estén de lo mejor. Estamos en otra parte de la guía para nuevos o para novatos, la cual me pidieron urgentemente mucha gente sobre el evento exclusivo de nuestra versión global, el choque de voluntades. Incluso veteranos me pidieron ayuda o una guía sobre este evento y bueno, sus diferentes recompensas. Este evento es un evento mensual que se hace cada mes exclusivo de nuestra versión global, sabiendo que en la versión japonesa no tienen estos enemigos ni estas recompensas que nos da este evento cada mes. Es un evento importante porque además de darnos un nuevo reto cada mes, también nos da una nueva unidad GLEX, la cual por lo general es muy útil y poderosa y por eso ya muchos omiten banners adyacentes de la versión japonesa hasta que llegue este banner GLEX. Ya que bueno, recuerda muy bien que una unidad GLEX significa que es una unidad exclusiva o original de nuestra versión global y que no ha salido en la versión japonesa y por lo general son superiores a las unidades de la versión japonesa por su versatilidad y utilidad que les han dado recientemente. El evento en sí es un reto o trial, vamos a llamarlo así, en el que te enfrentas con tus propias unidades a un enemigo muy poderoso pero bajo ciertas condiciones especiales de dicho evento. Primero, para poder participar ocupamos orbes de energía, los cuales te darán en total 10 y sé que recargan cada uno en una hora. El tipo de enemigo cambia cada mes, tanto sus debilidades, su tipo de raza y claro su patrón de ataques. Cada uno tiene su manera de vencerlo, el que tengas que sellar elementos, pegar algún elemento, causar algún estado alterado, etc. Bueno, esto ya depende de cada enemigo. El evento se cataloga por niveles, puedes ir agregando más nivel de dificultad al enemigo mientras lo vayas venciendo. El número máximo es nivel 99, con que claro, con cada nivel que vayas venciendo, del enemigo te darán recompensas que hablaremos de ellas al último. Todo lo bueno te lo darán mínimo hasta el nivel 90. Todo lo demás son cosas que ya no son tan buenas como las de nivel 1 hasta nivel 90. Claro, si quieres agregar más dificultad al enemigo existen los modificadores. Estos modificadores ayudan a que puedas conseguir un muy buen puesto en la clasificación mundial. Esta clasificación depende de tu puntuaje. Este puntuaje también depende de cómo venzas al enemigo. En este caso, es más o menos como en Dark Visions, que tienes que hacer el máximo daño en un turno. Número de ataques efectivos, o sea, pegar la debilidad elemental. En los números turnos a completar, o sea, derrotarlo en 10 turnos o menos. Número de combos, hacer un combo de más de 100. Y por si fuera poco, bueno, tener muy buena barra de moral a nuestro favor. Ahorita mismo les explicaré qué rayos es eso, ¿no? Todo esto, obviamente, depende de tu clasificación. Y claro está, con esta clasificación obtendrás un puesto en esta clasificación mundial. En la cual, bueno, lo genial de este evento es que se puede llegar a la puntuación máxima que se le llama CAP. En este caso, a diferencia de Dark Visions, no tiene un límite, ¿ok? En el Dark Visions no tienen límite por lo general. Y bueno, en este caso, en este evento, solamente una persona puede ser el top número uno. Pero en Choque de Voluntades eso cambia. Como hay un límite de puntuaje, toda la gente podemos ser el número uno. Claro está, si llegamos a esa puntuación límite de este evento. Pero claro, esto implica tener dos aspectos. Uno, la estrategia muy importante, bien formada, para poder derrotar a estos enemigos. Obviamente, con todos modificadores se vuelve más pesado el enemigo, mucho más difícil. Y bueno, en este caso tienes que tener una estrategia muy, muy sólida. Y también, y lo más importante a tomar en cuenta, vienen siendo los puntos excebios. Ya saben muy bien que las Neo Visions tienen un nivel, ¿no? Que en este caso son tres, que en este caso se le llaman puntos excebios. Dependiendo de los puntos excebios que tengas en tus Neo Visions, podrás activar los diferentes modificadores del evento. En total, mínimo necesitamos que tus unidades Neo Visions con los puntos excebios reúnan en total 16 puntos excebios. Sí, es un poco costoso, como se pueden dar cuenta, ¿no? Esto es directamente para poder llegar a este rango. Ya que, venciendo al enemigo con todos los modificadores, obviamente podrán llegar a la puntuación máxima de este evento. Que es, bueno, 300% de modificadores o bonificación, ¿ok? Y con eso podrán llegar al top número uno. Pero, tristemente, si te falta algún punto excebios en alguna unidad, que la tengas excebios uno, excebios cero o no la tengas excebios tres. Bueno, entonces ahí tendrás que cambiar a la unidad. Y claro, está también cambiar de estrategia. Ya que, pues, obviamente lo que necesitaremos es que tengas el 300% de bonificación. Para poder llegar a ese cap y tener el puesto número uno compartido con varia gente que, bueno, te será de mucha utilidad, ¿no? Claro está, es muy importante tomar en cuenta esto porque la recompensa que obtienes con esta clasificación es muy buena. Va desde lo que viene siendo tickets y también un material muy importante que hablaremos de eso a luego. Si no quieres puntuar ni nada por el estilo y solamente quieres completar lo que viene siendo este evento, también tendremos una recompensa por vencer al enemigo. Nos darán tres objetos a elegir, ¿ok? Que en este caso pueden ser cuatro si compras el pase mensual, pero la verdad no vale la pena, sinceramente. Pero en este caso nos darán a elegir tres recompensas. Estas tres recompensas, bueno, podrán ir aumentando dependiendo el nivel en el que venzas al enemigo. Claro está, el nivel 99 es el más poderoso en el que puedes obtener ya sea tickets de invocación, tickets de invocación exebius, monedas VIP, lápiz, tickets super trucemaster y perlas de trascendencia. En este caso, al vencer al enemigo nos darán ahí para elegir una de estas recompensas. Podemos elegir una de ellas nada más. Y claro está, en total, bueno, podemos llevarnos al final del evento tres de estas recompensas, ¿no? Lo cual está muy bien. Siempre recomiendo, ya sea la perla de trascendencia, el ticket de invocación o ahí está el lápiz, dependiendo de tus necesidades. Más que nada, todo lo demás se me hace muy malo, tanto el ticket super trucemaster, ticket exebius, tickets monedas VIP, se me hacen muy pocas. Y realmente, bueno, las perlas de trascendencia, el ticket de invocación de cuatro estrellas o el lápiz son lo más útil que te puedes llevar con estas recompensas. Vamos a la pelea de este evento, la cual se maneja de diferente forma que cualquier otro evento, ya que aquí dependemos de algo muy importante llamado la barra de moral. Esta barrita que está en nuestra parte superior se puede inclinar de dos maneras, hacia nuestro favor y otra en nuestra contra, hacia el enemigo. Claro, está la barra azul, obviamente es que significa que si está llenada está a nuestro favor, pero si está en una barra roja, entonces estará en nuestra contra, ¿ok? Pero ¿qué pasa si está a nuestro favor? O bueno, ¿qué es lo que necesitamos primero para poder llenar esta barra de moral a lo que viene siendo nuestro favor? En este caso, necesitamos golpear al enemigo con la debilidad elemental, también causarle estados alterados, aumentar las estadísticas de nuestras unidades, reducir estadísticas del enemigo, recuperar PM o HP, puede ser tanto pasivamente como con habilidades, y por si fuera poco, colocarse mitigaciones o resistencias a estados alterados. Y claro, aquí es donde entran las unidades Gleks, las cuales sus habilidades resaltadas, se pueden dar cuenta ahí que tiene un marquito blanco, afectan o ayudan en base a la barra de moral. ¿Qué quiero decir con esto? Algunas de estas habilidades, por ejemplo, Bullrock puede llenar la barra de moral con su habilidad y ponerla a nuestro favor. Hay muchas unidades que nos ayudan con esto, y también en la actualidad, ítems y hasta cartas de visión que pueden llevar a esta barra de moral a nuestro favor. ¿Por qué es importante? Porque las unidades que tengan daño en base a la barra de moral, pegarán más y claro, harán más fácil vencer al enemigo. Y claro, está también el lado opuesto, la barra de moral que esté en nuestra contra. ¿Cómo puede ocurrir esto? Que el enemigo, pasivamente, por lo general en cada evento, se puede llenar su barra de moral a su favor. Que sus ataques afecten críticamente a nuestras unidades, que nos mate a alguna unidad en el enemigo. Esto afecta mucho a la barra de moral y, bueno, obviamente, apoya mucho a la barra de moral del enemigo. Que nos cause estados alterados o debuffs de estadísticas y, claro, que nos mate a todas las unidades. Lo cual, pues obviamente, esto pondría en KO a esta barra de moral para nosotros. Esto es importante porque el enemigo gana habilidades dependiendo donde esté la barra de moral, al igual que nosotros. Y bueno, toma también algo en cuenta que la barra de ánimo o barra de moral, como quieran llamarlo, inicial, dependerá de tus unidades excebius. Que en este caso, dependiendo del nivel excebius en que tengas a tus unidades que coloques, entonces esta barra de moral iniciará al principio o iniciará antes. En este caso, con todas estas unidades que casi todas son excebius 3, bueno, la barra de moral inicia con muy buen porcentaje. 95% con 305%. Si, por ejemplo, tuviera todas las unidades excebius 3, entonces la barra de moral iniciaría entre 100 y 100. Lo cual es muy poderoso, especialmente para poder ganar moral al principio de la batalla. Pero ese es un aspecto importante a tomar en cuenta, especialmente para poder ganar barra de moral, a diferencia de perderla contra el enemigo. Entonces, tomando entonces en cuenta, también tendremos las habilidades que les mencioné que podemos ganar con esta barra de moral. Como se pueden dar cuenta, hay varios símbolos, ok, o figuras como tal, las cuales hay de dos colores. Una de ellas son las colores azules, que son directamente las nuestras, ¿no? Que se pueden dar cuenta que son la estrella, el pentágono, lo que viene siendo el triángulo, el cuadrado y el círculo, ¿no? Esas habilidades azules son las nuestras habilidades que podemos ganar si es que la barra de moral la podemos mantener durante esa figura un turno, dos turnos, cuatro turnos, seis turnos y cuatro turnos en la cuestión del círculo, ¿no? Si la barra de moral, por ejemplo, ahorita mismo no está sobre el triángulo, pero si la vamos llenando como por ejemplo con habilidades, como les digo, mitigaciones, buffos de estadística, LV damage, etc. Que podemos darle a nuestras unidades para que puedan aumentar aún más esta barra de moral. Como se pueden dar cuenta, ahí va aumentando, va creciendo, pum, ahí está, ¿no? En este caso, ahorita mismo la aumente hasta el triángulo y si duro ahí con esa barra de moral cuatro turnos, entonces podré utilizar esa habilidad del triángulo que se pueden dar cuenta, aquí están, ¿no? En este caso tenemos la del círculo, la cual nos ayuda para, bueno, curar estados alterados de los aliados, alterados del cuadrado que nos ayuda para recuperar vitalidad y PM, el triángulo que ahorita mismo, bueno, la tenemos llenada hasta ahí, que nos da resistencias a anti-debuffs y también, bueno, a estados alterados poderosos como en brujo o paro. Y por último tenemos las más importantes que vienen siendo el pentágono junto con también la estrella, las cuales se pueden dar cuenta están hasta, bueno, adelante. Para poder utilizarla necesitaríamos tener una gran ventaja en nuestra barra de moral, especialmente porque estos dos buffos nos dan un buffo muy bueno de 400%, tanto a la defensa y espíritu aliada, como también al ataque y la magia aliada, lo cual es muy poderoso. Se utilizaba muchísimo, pero después llegó esta señorita y pues, bueno, ya no se utiliza tanto, ¿verdad? Pero aún así es de mucha ayuda, especialmente para poder generar muy buen daño, ¿no? Así que es muy importante tomar esto en cuenta, pero claro está, también tendríamos las habilidades que puede ganar el enemigo si es que no mantenemos nosotros la barra de moral a nuestro favor y la tomamos en contra, ¿no? Que en este caso, y se pueden dar cuenta, ahorita mismo la tengo en mi contra y, bueno, el enemigo puede activar si es que sigo, ¿ok? Con esta barra de moral sin aumentar, ranidad por el estilo, pero durante tres turnos, entonces el enemigo nos puede causar para un enemigo con la habilidad del círculo que son obviamente las habilidades rojas, las cuales puede utilizar el enemigo, pueden cambiar, ¿ok? Pueden cambiar dependiendo del evento, también las habilidades aliadas pueden cambiar dependiendo del evento, casi nunca siempre, por lo general siempre son las mismas de nosotros pero las del enemigo sí cambian, ¿ok? Dependiendo del evento, ¿no? Tenemos el cuadrado que si lo mantenemos por ahí en cuatro turnos, entonces nos quitará el poder de curación de nuestras unidades aliadas, lo cual es muy, muy horrible. Después tenemos el triángulo que aquí, si es que, no sé, hacemos una mal gestión de nuestra barra de moral, que no creo que eso pase nunca jamás y que, no sé, estamos haciendo las cosas mal, ya tener que utilizar este enemigo, estas dos habilidades últimas, es que ya, literal, es mejor reiniciar la misión porque entonces nos quitará también la protección contra estados alterados y también nos causará estos mismos, ¿no? Con la habilidad del triángulo y por si fuera poco y la última en la que, bueno, obviamente, si es que mantenemos hasta acá nuestra barra de moral o sea, literalmente es un GG en la pelea debido a que el enemigo podrá utilizar la habilidad de, bueno, quitarle la vida a todas nuestras unidades, ¿no? Y es por eso que es muy importante utilizar estas habilidades que se pueden dar cuenta, cada una está resaltada como en un marquito blanco que nos ayudarán muchísimo para poder llenar la barra de moral, ¿no? En este caso, como por ejemplo así, así, eso va llenando la barra de moral Se pueden dar cuenta que ganamos unos números rosas, eso significa que estamos ganando barra de moral en nuestros aliados como por ejemplo con Kaito igualmente, miren, nos buffeamos y también tenemos esta habilidad que igualmente aumenta la barra de moral ahí está, se pueden dar cuenta, igualmente Chizuru tiene su habilidad que nos aumenta la barra de moral y que, bueno, ayuda muchísimo a poner esa barra de moral a nuestro favor claro está, esta Esther obviamente no la tiene pero, obviamente, apegando a la debilidad del enemigo podremos aumentar aún más nuestra barra de moral y ahí está, se pueden dar cuenta, la barra de moral está ahora a nuestro favor pero claro, el enemigo también tiene sus habilidades pasivas tiene obviamente su mecánica, etcétera en la cual, si no seguimos los pasos correctos, pues obviamente nos va a ganar en cuanto a barra de moral y, bueno, no la podremos mantener a nuestro favor para siempre así que, es muy importante tomar en cuenta eso también es causado el estado alterado, bueno, los debuffs lo cual también es una muy mala bueno, es un buffo gigante a la barra de moral del enemigo lo cual hay que tener cuidado con eso ponernos también resistencias para evitar estos grandes buffos que le pueden dar la ventaja al enemigo, ¿no? y también tomad en cuenta algo, ¿ok? muy importante, el daño en base a la moral vamos a hablar sobre eso rápidamente ya que es un tema muy sencillo pero, que ya saben muy bien las unidades Glekson como por ejemplo Chizuru, ¿ok? su límite tiene daño en base a la moral ¿qué quiere decir con esto? que su límite aumentará el daño dependiendo donde se coloque la barra de moral como por ejemplo, ahorita está en 103% si lo dejamos ahí, el daño de esta Chizuru de esta Chizuru, pues obviamente se mantendrá igual ¿ok? y bueno, aumentará un poquito es una variabilidad interesante lo de esta barra de moral pero por lo general lo importante es siempre tener esta barra de moral al máximo especialmente para poder pegar gran daño pero tomad en cuenta algo ahorita mismo se pueden dar cuenta que hay como un trocito amarillo que significa que es donde va a quedar la barra de moral y un punto intermedio, ¿no? que es ahorita mismo donde está la barra de moral entonces tomad en cuenta que el daño como por ejemplo con Chizuru y con Esther que pegan en base a la daño de moral tomará en cuenta este de aquí, ¿ok? este punto que ahorita mismo es 103%, ¿ok? pero si avanzamos en la pelea sin pegar daños ni nada por el estilo bueno, entonces la barra de moral disminuirá y entonces, bueno, el daño será diferente así que tomad en cuenta esto que los efectos de barra de moral o aumentos en base a la barra de moral solamente se efectuarán hasta que esto se mueva, ¿ok? dependiendo donde esté esta... como este indicador es el daño que harán tus unidades, ¿no? ahorita mismo como está disminuida bueno, por las habilidades del enemigo que nos dio bueno, para el siguiente turno haremos menos daño así que ahorita mismo hay que aprovechar y hacerle daño al enemigo especialmente para poder derrotarlo con muy buen daño en base a las habilidades que tienen estas dos unidades que pegan más dependiendo de donde esté la barra de moral ¿no? es algo sencillo de explicar, sinceramente simplemente tener la barra de moral siempre azul al máximo y estas unidades como por ejemplo Tsukiko también como por ejemplo esta Esther que es la más utilizada a Chizuru, etcétera, pues obviamente pegarán buen daño ¿no? para poder derrotar más fácil a los enemigos así que es muy importante tomar en cuenta esta barra de moral ¿ok? especialmente para poder derrotar más fácil a los enemigos claro, por último veremos las recompensas que podemos obtener con los dos materiales que nos dan en este evento llamado uno de ellos las gotas de constancia estas gotas nada más las podemos conseguir derrotando ok, al enemigo con los niveles indicados hasta nivel 90 y en este caso estas gotas cambian cada temporada cada tres eventos bueno, cambia la temporada por así decirlo y también cambiando la tienda y agregando nuevas recompensas así como los objetos y también las unidades que podemos intercambiar por estas gotas por lo general colocan unidades Neo Visions GLEX útiles para poder utilizar en este evento de choque de voluntades y también unidades randoms que de vez en cuando pueden ser útiles por su Super Truth Master o bueno, por su utilidad en sí cada video que hago sobre el evento recomiendo en qué gastar estas gotas así que estén atentos a cada video sobre el choque de voluntades y por último y lo más importante tenemos el caso de la Cenopiedra o fragmentos Cenopiedra esta recompensa la podemos obtener venciendo al enemigo hasta nivel 90 y también clasificando en el mismo así como topeando al número 1 topeando al número 200, etc dependiendo en qué puesto quedes te darán un monto de Cenopiedra al finalizar el evento en este caso este material es muy importante porque es utilizado para poder fabricar y mejorar equipamiento pero que muy, muy poderoso para tus unidades en total hay 4 equipamientos el casco pesado, la camisa, el gorro y el más útil para mí, los anillos este equipo se le llama Equipo Celestita cada uno te da estadísticas diferentes pero por lo general, bueno, te dan estadísticas ofensivas que son más que nada lo que estaremos ocupando con este equipamiento para poder causar más daño con nuestras unidades el que recomiendo muchísimo si eres nuevo y apenas tienes tus primeros fragmentos de Cenopiedra es el anillo, ya que este se lo podrás colocar a cualquier unidad y su utilidad es variada y muy tomate en cuenta que cada equipo nos da una pasiva que nos aumenta la barra de moral cada turno así que son importantes también para el evento de choque de voluntades para poder llenar más la barra de moral a nuestro favor este anillo lo tendrás que ir mejorando con las recetas que venden hasta llegar al máximo que es, bueno, directamente la receta que te venden por 1000 Cenopiedras obviamente el equipo tiene su costo propio así que, bueno, hay que farmear mucho este evento es por eso que les digo, ¿no? y en este caso, la última receta cuando llegues a esta última receta de 1000 Cenopiedras obtendremos para poder elegir un aumento ok, vamos a llamarlo así a estas nuevas recetas las cuales, estas recetas te darán un aumento una mejora especial a tu equipo como por ejemplo, la receta del magistrado la cual es la que yo recomiendo muchísimo a comprar al inicio debido a que te coloca a tu anillo por ejemplo, la maestría de combos la cual hará que aumente el daño en combos si es que esta unidad al cual le coloques este anillo no tiene al máximo esta pasiva que es 200% esta receta te da un 100% y es muy útil y muy utilizada en muchas unidades actuales y también True Dual Hand especialmente después tenemos la receta del emperador o en otros objetos se les llama la receta del soberano en este caso, esta receta te da estadísticas superiores para tus unidades y esta mejora la recomiendo por segunda opción debido a que si ya tienes el Super Truth Master del Lightning entonces ya no necesitarás la mejora del magistrado y solamente te podrás concentrar en darle más estadísticas a tu unidad obviamente para que aumente su daño otras recetas que obviamente no recomiendo porque las del magistrado las del emperador o lo que viene siendo la del como se llama la del soberano son las más útiles ok y las más utilizadas pero otras recetas te dan killers daño de límite daño de salto estadísticas porcentuales etcétera pero estas que yo mencioné pues bueno son obviamente las más utilizadas para poder mejorar a tus unidades esto cambia en el gorro o la tiara como quieras llamarla la cual la mejor receta que les puedes dar a este equipo es la del bailarín por su provocación y evasión que nos da en resumen te recomiendo muchísimo sacar los anillos que te ayudarán muchísimo para tus unidades por primera vez después sacarlos lo que viene siendo la camiseta que también es igual de versátil porque se la puedes colocar a casi todas las unidades por terceros sacar el casco pesado que te da muy buenas estadísticas y puede ser utilizado por la mayoría de atacantes en la actualidad por cuarta sería la de adema que en este caso esta la cambiaría si no tienes temes o habilidades que puedan provocar los ataques del enemigo entonces te recomiendo sacar primero esta tiara o el gorro antes que el casco pesado y por último tenemos la mejora que le des ya depende de tus necesidades pero recomiendo muchísimo las mejoras del magistrado y del soberano por último para poder mejorar este equipo bueno para irlo subiendo ok necesitas ir a fabricación mejorar equipo y ahí encontrarás el equipo y las recetas pero toma en cuenta un aspecto final que ocuparás un último material para darle este aumento a tu equipamiento que se llamará el orbe fractal que lo puedes fabricar en base a perlas de trascendencia o de ascensión algo costoso así que elige muy bien que receta vas a usar para no estar gastando de envase y ya por último y para finalizar recuerda que puedes deshacer tus aumentos de tu equipo y cambiarlos por otra receta por ejemplo quitarle la mejora del magistrado a un equipo y aumentarle la mejora del soberano claro esto te costará obviamente orbes fractales con esto será todo sobre el evento de choque de voluntades el cual es un evento muy bueno divertido desafiante y que lo más cool nos trae una unidad nueva poderosa cada mes así que estén atentos cuando venga este evento tanto en videos para poder pasarlos así como también en la unidad Gleks o el análisis de la unidad Gleks del evento o del mes espero que les haya gustado muchísimo cualquier duda me la pueden dejar ya sea en los comentarios o también contactarme en Discord o Facebook por mensaje personal ahí es donde respondo más fácilmente a dudas sobre este juego espero que les haya gustado muchísimo si fue así suscríbanse compartan dejen su like y claro está bueno les deseo yo mucha suerte en sus pools futuros hasta la próxima no ¡Gracias!